Dinámicas y juegos scout. Juego, la garra humana. Es un juego scout de velocidad y agilidad, ideal para reuniones, actividades, talleres o clases. En este video, te mostraremos cómo jugar y cuáles son las reglas del juego. Objetivo del juego. Los participantes deben retirar objetos del interior de un círculo sin tocar el borde del mismo. El juego desafía la creatividad y la habilidad de los jugadores para encontrar la forma más efectiva de lograr este objetivo. Modalidad del juego y preparación. Traza un círculo en el suelo. Coloca diversos objetos dentro del círculo. Estos pueden ser prendas, globos, pelotas, fichas de colores, piezas de rompecabezas o cualquier otro objeto que desees. Reglas del juego. Se enumerará a cada participante. Cada participante, siguiendo el orden de enumeración, deberá salir a sustraer un objeto del círculo. Los participantes no deben tocar el círculo en ningún momento. Si lo hacen, deben reiniciar su turno. Variante 1. Utiliza piezas de rompecabezas de colores diferentes para cada equipo. Cada equipo debe retirar únicamente las piezas de su color para completar el rompecabezas. Variante 2. Coloca claves o pistas dentro del círculo que los participantes deben descifrar para revelar un mensaje. Esto añade un elemento de resolución de problemas al juego. Dinámicas y consejos. Creatividad y estrategia. Permite que los jugadores usen su creatividad para encontrar maneras ingeniosas de retirar los objetos sin tocar el círculo. Pueden utilizar herramientas como palos, cuerdas o incluso trabajar en equipo. Trabajo en equipo. Si juegas en equipos, fomenta la colaboración y la estrategia conjunta para alcanzar el objetivo. Diviértete y participa. Este juego es ideal para pasar un tiempo entretenido con amigos o familia. La diversión está garantizada. Antes de comenzar el juego, déjanos en los comentarios desde qué país nos visitas. Nos encantaría saber de dónde eras. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido divertido y útil. Inténtalo y coméntanos cómo les fue con el juego. ¡Suscríbete y activa la campanita!